Que la paz no reúna Que la paz no permane Construyamos un mundo de paz Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Pasa la humanidad Que la paz no reúna Que la paz no permane Construyamos un mundo de paz Que haya paz en el cielo Que haya paz en la tierra Que haya paz entre pueblos Pasa la humanidad Que la paz no reúna Que la paz no permane Construyamos un mundo de paz Como hijos del calor Que haya paz entre pueblos Que la paz no permane